La madre y la hermana del joven David de los Santos, Damiana Correa y su Heidi de los Santos, respectivamente, mostraron este lunes su inconformidad con la decisión del juez que conoce el proceso en contra de los oficiales y civiles implicados en la muerte del joven David de los Santos, quien fue torturado bajo custodia policial, hecho que le provocaría la muerte según un informe forense. Abordamos la decisión desde la lista jurídica con nuestro abogado de cabecera Francisco Álvarez Martínez. Muy buenas tardes, bienvenido Francisco. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Ya, ¿qué opinión le merece esta posición de la madre y la hermana de David? Totalmente justificada desde el punto de vista sentimental, emocional, personal, humano. Nosotros estamos acostumbrados como sociedad a percibir la ausencia o la imposición de una medida de coerción como parte de la justicia. Lo que ya hemos hablado muchas veces ha desvirtuado, lo que es realmente la medida de coerción, pero por eso digo, se entiende y se justifica que ellas se sientan así, porque ya está en el ADN del dominicano entender que la medida de coerción es algún tipo de justicia. Cuando ya es parte, la gente la ha asumido como que ya es parte de la transición. Ahora, porque qué fue lo que decidió el juez con los imputados que todos son policías, ¿no? El juez entendió y bifurcó, dividió el tipo de medida de coerción que impuso en tres tipos. Prisión preventiva, entre comillas, normal, para decirlo en un lenguaje llano. Prisión preventiva en un recinto especializado, en base al rol público que tienen algunos de los involucrados. Y una prisión domiciliaria. Quizás yo tengo algún tipo de comentario de discrepancia, porque número uno, a quienes enviaron a prisión domiciliaria, perdón, a prisión preventiva ordinaria, uno sabe que van a cumplir su prisión preventiva en algún recinto penitenciario, probablemente el nuevo modelo, como todos los otros casos que hemos visto. Número dos, los que envían a un recinto especial lo hacen, no porque el juez le nació, sino porque la ley habilita ese tipo de recintos para ese tipo de ciudadanos, que además de ser ciudadanos, cumplen un rol social, en este caso son oficiales. Entonces, esa... O sea, es por el rango policial que tiene, el rango dentro de la policía. Claro, la naturaleza del oficio público que hace ese servidor, porque es un servidor público, habilita esa posibilidad, que no deja de ser menos coercitiva que ir, por ejemplo, a la Victoria, porque al final tú estás restringido, controlado y limitado. Entonces, por eso yo creo que esos dos escenarios a mí no me molestan. Aunque yo vi en las declaraciones que ellos, de manera quizá por el tema emocional, interpretan como que eso es beneficiar a uno más que a otro. Sin embargo, la verdad es que no, sigue siendo una medida de prisión preventiva. Lo que varía es el recinto. Y obviamente, a veces, un recinto mejor que otro. Y en este caso yo creo que es así. Sin embargo, con la tercera línea de medida de coerción, que fue la de prisión domiciliaria, yo siempre he tenido la duda slash molestia de que en nuestro país nosotros no contamos con el método idóneo de asegurar que una persona esté preso en su residencia. Me explico. El grillete, como se le conoce de manera casual, que ha sido a veces satanizado, ya sea por quién lo traía, o por el precio, el costo que conlleva, es una forma de tú delimitar el espacio físico en el cual una persona se puede mover. Entonces, yo puedo tener un grillete que no me deje salir del Distrito Nacional, o que no me deje salir del Gran Santo Domingo, o que no me deje salir de San Pedro. Entonces, esa demarcación territorial está asegurada por un dispositivo electrónico que si yo me lo quito suena, que si me paso suena, que si se descarga suena. O sea, yo estoy controlado. Ahora, cuando te ponen una prisión domiciliaria, ahí hay un método de control análogo, que es, en teoría, un oficial, una persona que se va a encargar de que tú no salgas de ahí. Sin embargo, nosotros no tenemos en el país, y yo creo que muy pocos países tienen la posibilidad de contar con el personal activo, de tener a una persona vigilada 24-7, para asegurar que no se pueda mover de allí. Además, la... De hecho, escúchame que te interrumpa, Francisco. Creo que algunos de los imputados en uno de los tantos casos que hay, no sé si Medusa, no sé, incluso creo que es una hermana del expresidente Danilo Medina, que está dentro de uno de los casos, está bajo prisión domiciliaria. También el caso del ex ministro de Salud Pública, que creo que es en una provincia de la región del Cibao, que están en prisión domiciliaria. Tienen... Bueno, prisión domiciliaria como medida de coerción, ¿no? Estamos claros, estamos hablando de la medida de coerción. Tienen un oficial en la puerta de su casa, un policía que cuida por el cumplimiento de esa coerción como prisión domiciliaria. Sí, y eso es... O sea, que me parece un gasto excesivo habiendo un grillete electrónico. Pero incluso eso sale más barato eso que el grillete. Sí, claro. Porque una de las grandes dificultades que siempre ha tenido el grillete en la República Dominicana es que es tan costoso que yo diría que es excluyente. Cuando todo un imputado le dice que va a tener que cargar... La última vez que escuché un monto eran doscientos, trescientos mil pesos mensuales para tener un grillete puesto... ¡No! Es una locura. Eso fue lo que sonaba en aquel entonces, cuando se adjudicaba el alto precio a quien lo traía. ¿Qué se decía? Era una empresa relacionada a uno de los hermanos del expresidente. Yo eso nunca lo llegué a contar. Pero luego de que se analizó el grillete por esa vía, yo lo he visto que se ha utilizado porque incluso yo tengo un caso donde se ha utilizado el grillete y para mí es una solución idónea para ese imputado que tú dices, mira, mantente libre, pero no te salga de este sector. Que así se puede... Marco, tú puedes crear literalmente circunvalando una zona del mapa y esa persona sabe que no puede salir de ahí sin avisar. Porque si tiene que ir, por ejemplo, a un tribunal, va a cruzar un límite y lo hace. Sin embargo, esos casos de alto perfil sí van a tener sus oficiales por un tema hasta de seguridad. Por ejemplo, tú tienes un imputado como Creo, que es el caso de Girón, creo que también está en prisión domiciliaria. Tú tienes un imputado como Girón, tú tienes ahí una persona que solamente se va a asegurar que esté dentro de su espacio habilitado, sino que también quizá te cuídalo. Porque hay casos que tú puedes me declarado cosas. Sin embargo, en este caso donde tú tienes un juez que admite la necesidad de imponer una medida de coerción, porque sea la menos gravosa o la más gravosa, desde que un juez te impone una medida de coerción, tú estás diciendo que él entiende que tú te puedes distraer del proceso. Independientemente sea una presentación periódica o una medida tan gravosa como la prisión preventiva, es lo mismo. O sea, él está diciendo, yo entiendo que tú sin medida no vas a cumplir. Entonces, cuando entramos al rango de la prisión domiciliaria, yo creo que ahí sí nosotros tenemos que como sociedad quizá reaccionar. Porque en casos de alto rango sí vamos a tener obviamente un personal. Hay uno, dos, tres personas que van hasta ahí asegurándose que eso suceda. Sin embargo, la decisión que no está disponible todavía, porque la he procurado y no la he visto, ahí vamos a ver por qué se le impone esa medida de coerción. Porque como hemos hablado en otros escenarios, puede ser para preservar la prueba, para preservar a las partes, etcétera. Entonces, si tú mezclas qué es para preservar a las pruebas o a las partes, pero le da una prisión domiciliaria que no necesariamente es fácil de controlar, entonces tendríamos ahí un pequeño, quizá un elemento controvertido que en la apelación que dijo el abogado de la familia que va a elevar, pudiera ser revocado o modificada. Sobre lo otro, yo sí debo reiterar que aunque entiendo el plano humano y lo que está viviendo ese señor es algo que Dios nos libra todito, sí creo que eso es parte del daño que se ha creado con esta cultura de prisión preventiva slash justicia. Porque fíjense como la gente ya entiende que no imponer una prisión preventiva a una persona es que la justicia falló. Así es. Es un gran error porque no es así. Y eso demuestra cómo la sociedad se va adoctrinando según la práctica te va casi modulando el comportamiento. Entonces, fíjense como una persona que está en el peor momento de su vida automáticamente ilvana un hilo del punto A al punto B donde ella entiende que no imponer una prisión preventiva es una impunidad, para ponerlo de una forma... Y eso es algo que nosotros tenemos que preocuparnos mucho porque eso se traduce en presión para el juez. Fíjense como la noticia que se ha replicado en todos los medios. Lo que suena es eso, o sea, es una injusticia lo que ha sucedido. Y nosotros tenemos que preservar esos espacios, entre comillas, santificados del tribunal para que no se vengan afectados de esta presión social, porque en las redes sociales están acabando al juez. Y eso es algo que da miedo.